¿Qué pasa con los menores de 15 años? Sí, es muy alto el índice. Desafortunadamente hay mucha rotación de trabajo y es por eso que los propietarios de los autolavados nos mencionan eso. Sin embargo, eso no es alguna excusa. Se les exhorta para que vengan a sacar su carta permiso. Así es. Y recordamos que las cartas nada más es por el motivo que se les otorga. No puede un menor llevar una carta de otro empleo. No, no tiene ningún costo. Sin embargo, sí tiene una vigencia de seis meses. Hay que tener esa precaución. Sí, hay que renovarla. Y pues no, no tiene ningún costo. ¡Suscríbete!